Galo, ¿me escucha? Buenos días. Un gusto. ¿Cómo estás? ¿Cómo está, Galo? Ya lo estamos viendo ahí. Acomóe la cámara ahí. Acomóe la cámara ahí. Discúlpame, lo que pasa es que no sé qué está pasando con el zoom de mi computadora que ahorita no me está funcionando. No importa, pero lo vemos bien. Pero bueno, acá estamos. Sí, sí, sí. Lo vemos bien, lo estamos escuchando ya y pues estamos listos para empezar con la conversación. ¿Me avisas y ya está? Yo estoy listo con ustedes. Listo. Ok, mis queridos amigos, Galo Cabanilla, experto académico y canciller de la UTEC. Hoy vamos a hablar sobre un tema súper interesante que es los estudios que han realizado sobre los perfiles de los candidatos en las próximas elecciones. Galo, antes de ir, antes de ir al tema, yo he tenido hoy tres invitados y yo le he preguntado, aunque yo sé que no es tema de la entrevista, pero sí me gustaría al menos su criterio personal de lo terrible que ha ocurrido en esta semana porque no podemos ser indiferentes a esta información. Hablamos del caso de María Belén Bernal Otavalo. Desde su criterio, ¿qué es lo que siente, qué es lo que piensa sobre esta terrible realidad? Bueno, en realidad repudio frente a toda la situación. evidentemente un dolor inmenso por cómo a una mujer, a un ser humano se lo puede tratar de esa manera y en realidad pues la persona que lo haya hecho, porque ahorita digamos todavía es sospechoso, pero la persona que lo haya hecho es el diablo en persona, ¿no? Imagínense, es terrible, pero yo creo que ahí eso también es parte de las consecuencias, de la indisciplina, de la falta de control y de la falta de profesionalismo que existe dentro de las filas de la Policía Nacional. Porque echarle la culpa al guardia por este tema no tiene ninguna presentación. Aquí estoy hablando de una verdadera, de que tiene que haber una limpieza completa en la Policía Nacional, porque la Policía Nacional cuenta con elementos decentes, honestos, profesionales. No son todos los que se encuentran inmersos en este desorden y probablemente también en actos de corrupción o coludidos con el crimen organizado y los narcotraficantes. Porque esto es toda una red. Esto es una red que se esparce a nivel de todas las instituciones públicas, pero sobre todo, en este caso, las instituciones de seguridad, que son las que están tomadas por los delincuentes, por el crimen organizado, y que hoy por hoy se deben tomar acciones firmes. Y eso debe venir desde los poderes del Estado, desde las principales cabezas de los poderes del Estado, amarrarse en los pantalones y actuar con firmeza frente a lo que está pasando. Gracias, Galo. De verdad, era importante tomar un poco la percepción de personalidades como ustedes, porque es necesario hacer conciencia y, como tú dices, esperando que las políticas públicas logren estos cambios significativos, porque no puede ser posible que siga pasando este tipo de cosas. Muy bien, vamos, Galo. Me dio un ratito. Lo que pasa es solamente para completar. Dale, dale. Estamos acá, Libra Cienso. Entonces, el tema es que lo uno lleva a lo otro. Dale. Lo uno lleva a lo otro. Cuando ya tienes a comandantes, a jefes que están coludidos, que dependen, que están pagados por el crimen organizado en un momento dado y que se deben a ellos, tú ves, pues, ese tipo de cosas. Un fiscal que lo matan frente a la fiscalía, porque el propio Poder Judicial no pone, no utiliza la ley como debe de ser. Entonces, los ponen en orden. Ves a un juez que en su chufindi lo avalean. Lo amenazan, así es. Ves el caso de la... No, fue avaliado realmente. Lo que pasa es que no falleció él. Fue herido, así es. Carlos, ves el caso, este lamentable caso de esta dama y ves, por último, pues, la tremenda fiesta en la cárcel de Guayaquil. Eso fue una bofetada, ¿no? Ya son bofetadas a la dignidad, a la seriedad, a la formalidad de una sociedad que exige respeto. Respeto. Totalmente. Gracias, Galo. Gracias por esas impresiones. Y coincido, totalmente hicimos nosotros el comentario que fue una burla total el hecho de los fuegos artificiales, la fiesta, la música, en la penitenciaría. Yo le decía, ellos están libres, irónicamente, adentro, y nosotros estamos presos en la calle. Vamos con el tema, Galo, sobre el estudio que ustedes realizan sobre los perfiles de los candidatos, que me parece interesantísimo. ¿Sabe por qué? Porque debemos saber escoger, ya que son quienes van a regir los destinos del país, del cantón, y luego buscar la solución de aquellos. Cuéntenos sobre este estudio, Galo. Bueno, el estudio es bastante amplio a nivel de todo el país y lo que identifica es que las personas, los ciudadanos, no quieren votar por, digamos, personas, los identifican, ¿no? La gente de farándula, gente que está en temas muy apartados a la política y que se han hecho famosos a través de las redes sociales, quizás mediante tipos de mensajes o actividades que no son las más, digamos, las más serias. Y por otro lado, también, pues, cuestiona la participación de candidatos que tienen un prontuariado, inclusive, y que están ya calificados. Entonces, la gente dice, no queremos votar por eso, por ellos esto es mayoritario, es más del 75%. No estamos contentos con la política, con los políticos actuales. Queremos gente preparada, queremos gente que conozca lo que va a hacer, que tenga claro que su objetivo es cumplir con la ciudadanía, con las aspiraciones ciudadanas, y para eso, inclusive, indica que prefiere a gente joven, pero entendiendo como gente joven, que, claro, pueden ser jóvenes, digamos, de cualquier edad en general, el tema aquí no es la edad, el tema es la preparación, el tema es la preparación. Entonces, gente nueva, gente que venga con proyectos, con ideas, que esté dispuesto a, que esté dispuesto a fajarse en el puesto. Y no lo que estamos viviendo actualmente, que es una de las causas de nuestros males, es esa improvisación que se nota en este gobierno, por ejemplo, en el que usted tiene, usted tenía a fines de agosto, una ejecución presupuestaria del 33%, imagínese, ya terminando, la tienen guardada en el cajón. Entonces, impensable, imperdonable, ¿no? Un funcionario que no ejecuta el presupuesto. Galo, usted desde la academia, no es un mejor funcionario quien guarda la plata, sino quien mejor le invierte. Quien mejor le invierte y el que además realiza una gestión para que lo que invierte se potencie y llegue al objetivo que se busca. En el caso del gobierno, la rentabilidad es social, no es una rentabilidad financiera. Esa es la primera parte que se debe entender en el gobierno actual, que se debe buscar es la rentabilidad social, porque los ecuatorianos finalmente necesitamos seguridad, necesitamos salud, no hay una jeringuilla, no hay medicinas, la gente no se puede operar. En el IES ya ahora ni siquiera funciona el call center que había para hacer las citas con los médicos. Ya se está, hoy día precisamente había una marcha en la mañana de toda la gente que se estaba quejando porque no hay atención médica en el IES adecuada. No hay empleo, la gente no tiene trabajo. Entonces, los propios empresarios no pueden desarrollar sus negocios. Vea usted el sector turístico como se encuentra. Entonces, necesito que se, digamos que los sectores, que las autoridades se dinamicen porque están paralizadas. Claro. Y esto viene de la mano, perdón que te interrumpa Galo, de las mejores decisiones que la ciudadanía tome en las elecciones porque al fin y al cabo, bien o mal, nos guste o no, tenemos un proceso de democracia que se define por elecciones. Entonces, he ahí el dato importante de que nosotros, al menos tenemos esta capacidad de poder darle la vuelta a lo que creemos que esté mal y podemos en las próximas elecciones decir esto quiero y no sé si alcanza el gobierno sinceramente a llegar al final de su periodo. Hay quienes opinan que no. Pero bueno, pero tenemos una cerca que son las seccionales que también forman parte de nuestra realidad y dentro del estudio mencionaba algo interesante que ustedes ponían. No, no, la gente no quiere ni mentirosos ni políticos viejos. Pero, ¿cómo hacer Galo para que la gente no caiga en el engaño porque generalmente vienen los políticos viejos que resultan mentirosos? Mira, ahí yo quiero hacer una reflexión porque nos echan la culpa a los ciudadanos de los políticos que están. Y incluso hay una frase que dice que la gente, que los pueblos tienen los gobiernos que se merecen. Así dice. Eso, eso de ahí para mí en el caso de los ecuatorianos nos aplica muy marginalmente y te voy a dar mi punto de vista. Primero, desde una perspectiva legal, ¿quiénes ponen los candidatos? Los partidos políticos. No los pone la gente, los ponen los partidos políticos. ¿Y los partidos políticos bajo qué criterios los ponen? Bajo sus criterios propios. que no sabemos, que no sabemos, porque además lo que tratan es de cumplir con la participación y ponen a cualquier persona. Es más, estamos esperando nosotros revisar el listado de candidatos una vez que haya todas las impugnaciones y te vas a dar cuenta de la cantidad de gente improvisada, ignorante, incapaz y además con ninguna experiencia o con malas o con malos antecedentes que están de candidatos. Entonces, los responsables también son los partidos políticos. Incluso, ellos tienen la obligación de educar y de formar políticamente a sus afiliados y no lo hacen, no lo hacen, la mayoría, digo, siempre hay excepciones, pero no lo hacen. Y esa, en el Ecuador, hay ejemplos de partidos que sí lo han hecho y que han formado políticos, pero ahora ya no lo hacen, simplemente ponen a cualquiera y cuando tú te acercas a la urna, finalmente terminas en una papeleta cerrada donde hay tantos nombres y con eso no puedes hacer más. Entonces, si no votas, también no estás haciendo el ejercicio democrático. Incluso ahora ya ni siquiera votar entre listas para decir, bueno, escojo el mejor de cada lista, tampoco puedes votar entre listas. Entonces, los ciudadanos también estamos maniatados en ese sentido. No tenemos la oportunidad de escoger, de escoger adecuadamente porque la ley todo lo tiene cerrado a los partidos políticos y nadie le exige a los partidos políticos que cumplan con esto. Por otro lado, en marketing se dice, en marketing político se dice que nadie puede votar por lo que no conoce. Entonces, nosotros en nuestra encuesta, por ejemplo, tenemos un 35% de personas que están interesadas en la política, que están, que pueden, que desarrollan sus actividades pero que les interesa la política. Estoy seguro que la mayoría de esas personas, el 99% de ese 35% son personas decentes, pero que por más decentes que sean tienen que formarse políticamente porque la política es una ciencia y yo, y yo parto de un concepto básico, básico para sustentar este criterio de la formación política que no es lo mismo que ser el mejor ingeniero civil, que ser el mejor abogado, que ser el mejor economista. La ciencia política merece formación. Entonces, hay un criterio básico, por ejemplo, el criterio de gobernanza. ¿Qué es la gobernanza? El equilibrio entre las instituciones públicas, la sociedad civil y el mercado. ¿Cómo puede, cómo puede cualquier institución pública, cualquier poder del Estado dejar de contemplar esa, esa realidad, ese concepto básico? Y tú lo escuchas y has escuchado, pues, autoridades decir, yo puedo gobernar, gobernar sin la asamblea, yo puedo gobernar sin el presidente, digamos, los poderes trabajan aisladamente. Entonces, cuando no se entiende la política y se llega a estos cargos, a tomar decisiones incoherentes con lo que requiere el esquema y el sistema político, es que nos pasa lo que nos está sucediendo en este momento. es lo que le está pasando al gobierno actual, ¿no, Galo? Es básicamente tener a una persona que no termina de entender el proceso que tiene que llevar a cabo aun cuando lo buscó durante 10 años. O sea, si vamos a hablar de un ejemplo de irresponsabilidad, creo que podríamos hablar del gobierno actual que estuvo detrás del poder, que está muy bien, que está excelente, que está chévere, que participó, que ganó elecciones, pero que tal vez no estuvo preparado, ¿no? Y no estuvo preparado porque el equipo que tiene es un equipo lleno de personas improvisadas, limitadas, básicas, que no entienden realmente qué están haciendo y cuál es su misión. Usted dice el ejemplo, por ejemplo, el ejemplo del sector turístico. ¿Cuán goleado no está el sector turístico? ¿Y qué han hecho, por Dios, para que el sector turístico pueda levantarse? ¿Cuál es el apoyo que le están dando? Si necesitan apoyo en financiero, necesitan apoyo en la parte tributaria, necesitan ver cómo sostienen cómo sostienen o sus negocios a pesar de haber tenido dos, tres años de pérdida sin que nadie les consuma. Entonces, realmente, digamos, estamos hablando de un poco de proyectos que son que no se aterrizan a la realidad del empresario, a la realidad del trabajador que día a día tiene que salir adelante, especialmente en un país donde la mayoría son empresas familiares. Por eso que la gente, yo, sentimiento de las personas cuando dicen, sí, vamos a una consulta, busquemos cualquier alternativa que sea legítima, pero para cambiar, para destrabar lo que está pasando. es porque es necesario, porque se está buscando recuperar el poder de la gente para que la gente pueda realmente tomar nuevamente decisiones en el beneficio de su comunidad, de su localidad, de su cantón, de su provincia. En el estudio que ustedes realizaron, ¿cuál es, qué es lo que más pesa al momento de votar para el ciudadano? ¿Qué es lo que más se le viene a la mente a la persona que va a emitir su voto? Lo que más se le va, se le viene a la mente es que sea una persona que tenga el conocimiento y que además, pues, lo, tenga una, una experiencia, tenga experiencia, no necesariamente en el sector público, pero sobre todo que sea, Sobre todo que no esté vinculado directamente a los políticos viejos, a los políticos que no, a los políticos que ya han tenido su oportunidad, que han dado sus resultados, los estamos viviendo y que hoy por hoy se necesita un cambio real. La gente está buscando una generación del cambio, una generación de cambio, nuevas personas, como digo, no necesariamente tienen que ser jóvenes, pueden serlo, hombre o mujer, realmente para mí la capacidad que tiene un hombre o una mujer son iguales, ¿no? El tema no va por ahí, el tema para mí va dentro del estudio, por lo menos, no se diferencia hombre o mujer, se diferencia es el conocimiento, el hecho que no esté vinculado con la actividad política, el hecho de que sea una persona pues reconocida, reconocida me refiero a, digamos, con un buen perfil, con una cierta transparencia, con transparencia mejor dicho y que esté dispuesto pues a servir. Galo, cuando dicen ustedes que pesa mucho la experiencia, esto podría dar pie a que las personas que buscan una reelección tengan cierta ventaja o no? Bueno, efectivamente tienen una cierta ventaja, no solamente por el hecho de haber estado en el cargo y ahí pues mucho va a contar si lo hicieron bien o lo hicieron mal porque hay un gran porcentaje, hay un porcentaje de alrededor del 60% que no está contento con la gestión de los alcaldes y prefectos a nivel nacional, pero lo que cuenta más y es la ventaja que tienen por sobre los nuevos es el hecho de que han vendido más su imagen. entonces en eso hay que hacer un par de darle espacios a todos estos perfiles diferentes que pueden ser y que son realmente pues la opción de cambio en el país. Totalmente de acuerdo creo que y también para la gente nueva que se va a meter en política es importante el tema de la exposición aunque parezca pequeño no es pequeño es importante. Hay un dato que me llama la atención Galo y es que el 8.26% de los encuestados solamente piensa que podría ser una mujer la que alcance el puesto de alcalde o prefecto. ¿Refleja esto todavía una sociedad machista a Galo? Mira yo creo que nosotros en general quizás si podemos tener una sociedad machista en algunos puntos pero yo pienso que la mujer hoy por hoy realmente se ha desenvuelto o se desempeña de una forma tan amplia en la que es necesario romper esas barreras o esos candados porque las mujeres para mí como te digo pueden desempeñar un cargo de similar manera o mejor dependiendo de la persona que un hombre yo creo que eso es indiferente para mí lo importante es el conocimiento yo creo que la gente ve mucho eso pero quizás hay malas experiencias en casos particulares con hombres o con mujeres y eso los lleva a contestar de esa manera claro que sí pero bueno es un dato interesante también incluso para quienes están en política y van a participar y también para los partidos que hoy están obligados por la ley que no debería ser obligación pero están obligados a ya incrementar el porcentaje femenino dentro de la papeleta Galo Cabanilla experto académico y canciller de la UTEG muchísimas gracias por su tiempo sus palabras para despedirnos bueno siempre a mí me gusta terminar una entrevista primero agradeciéndote pues por la invitación segundo pues a todos los que nos escuchan y segundo pues resaltando subrayando que la educación es el factor movilizador para el progreso y el desarrollo de los pueblos más allá de la política yo creo que es importante educarse que es importante formarse porque hoy en día los países ya no estamos aislados estamos dentro de un mundo globalizado competitivo y la manera en que nosotros nos desempeñemos y las capacidades que mostremos van a ser las que definan la calidad de vida y los estándares que podamos tener entonces vamos adelante con eso y pienso que en las nuevas elecciones también tratemos de recuperar el poder de la gente y cómo recuperarlo pues tratando de de influir positivamente y de votar por las por los mejores candidatos que encontremos hoy por hoy no va a haber limitaciones para eso pero que tratemos de enfocarnos en eso y sobre todo no darles chance a los que van a improvisar o con algunas otras intenciones muchísimas gracias chao Galo gracias gracias por tu tiempo chao ok yo creo que es importante el último punto que hablábamos con Galo y es el asunto de no dejarse llevar por la improvisación quiero decirle a Rudy 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 que nos envía un super chat gracias Rudy por apoyarnos por financiarnos porque ustedes son nuestros auspiciantes recuerden que ustedes son nuestros auspiciantes a ver me quedo con el tema de la improvisación me quedo con el tema de 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 observar y pero pero aquí viene nuestra parte creo que creo que los partidos políticos deben mejorar su selección pero aquí viene nuestra parte nuestra parte es ver nuestra parte es escuchar nuestra parte es analizar yo acá el espacio abierto obviamente para los candidatos con una con un asunto muy particular que he sido muy sincero con ustedes en el ofrecimiento de las entrevistas el que quiere bien el que no no porque lo hago porque creo que de alguna u otra manera es preferible ahora que después nada de que nada de que apóyame ahorita y después arreglamos no 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 cuando son funcionarios haga su trabajo y trabaje para la gente no para nosotros el funcionario tiene que trabajar para la gente no para el medio de comunicación ni para el periodista si quieren algo ahorita si quieren exponer si quieren poner un spot publicitario si quieren lo que les dé la gana ahorita cuando sean funcionarios trabajen para la gente no para nosotros no para nosotros